Música Como vivió su infancia allá en Tula Muy bonita, yo trabajando, sembrando, bueno todo esto yo, yo era campeona para sembrar allá, chile, tomate, cebolla, tabaco Música Trabajar lo que se me están acabando son las fuerzas, ya no puedo rajarle la colacha, ya, pues verdad, pues muchas cosas ya no puedo hacer, ¿no? Música 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 Música